¡Suscríbete al canal! Desgraciadamente tendré que concluir el gameplay de Star Fox ya que perdí el emulador y la ROM con el progreso actual, por desgracia. Otra es los Tots, que haré la segunda de fiestas y eventos de las mejores y peores, y después las demás. Cabe destacar que he querido hacer gameplays de juegos de Wii, pero no tengo adaptador para grabar y estaré buscando y para finalizar, resubir algunos vídeos como dibujos de pingüinos y los desbloqueables de Mario Kart Wii. Y cabrá de mencionar que subiré algunos vídeos en modo oculto que servirán para el vlog. Lo segundo, vídeos para el vlog. Como dije anteriormente, habrán vídeos para el vlog que muchos serían ocultos pero el resto público. Y lo último, las demás sagas. El episodio 2 de Misterios de Club Penguin, seguirá y estaría a mediados de febrero. Mientras que curiosidades, haré la segunda de Club Penguin y seguido de las de Nintendo. Y pues bueno, ya es todo, ya tengo instalados la voz esta y el editor para seguir mientras consigo ya una nueva PC. Fui Pegelo y nos vemos. Fui Pegelo y nos vemos.